Desde Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida, y directamente desde el Western Stage, en Flesher Island, bienvenidos a la fiesta de año nuevo de Walt Disney World. Démosle la bienvenida a los conductores de este evento. Él es el anfitrión del show matutino de Mañanita, y ella, la introvertida conductora de Cotorreando. Damas y caballeros, Roberto Angelelli y Luisa Fernanda. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a esta gran fiesta, esta fiesta de este nuevo año, gracias a Walt Disney World, por supuesto, por permitirnos estar aquí, por disfrutar junto a todos ustedes, una fiesta que será inolvidable a través de la cadena Telemundo. Así es, pero bueno, hay que despedir este año con alegría, con colorido y con música, ¿qué te parece? Claro que sí, pero también hay que recibir este nuevo año con mucha música, con mucho baile y con muchas ganas y buena energía. Así es, ¿y qué te parece si presentamos a nuestro primer invitado? Sí, porque... Que la verdad, es de mis favoritos. No, este primer invitado es tremendo, artista, es un gran bailarín, es un gran ser humano, que eso es muy importante, y el artista por excelencia que vendrá aquí a bailar, a cantar y a hacernos mover mucho. Claro, además fue acreedor de un premio Billboard por su labor humanitaria en su país, Panamá, el rey del Pum Pum del Meneíto, nada más y nada menos que... ¡El General! Oye, 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 mami, pum, tienes unas caderas que parecen carreteras, y en este con la lluvia cualquier cosa puede hacer... ¡A ti, nunca! ¿Para qué? ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otras ¿Será tu sombra? Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita, rica, rina, perdadita Mamita, mamita, rico de reporting Tú eres mi mamita, rica niña petadita Mamita, mamita, rica niña petadita Digo mi mamita, por ver es triste Hace ejercicio, esta verdadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la bola Tu pata con un escorto y tu mini falda A todos los hombres mami les encanta Pero soy el único que a ti te levanta, manda, manda No lo trates, no No lo trates, no No lo trates, ¿qué? Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? No lo trates, no No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres mi astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita, rica niña petadita Tú eres mi mamita, rica niña petadita Mamita, mamita, rica niña petadita Eres mi mamita, rica niña petadita Mamita, mamita, rica niña petadita Tú eres mi mamita, rica niña petadita Tú eres mi mamita, rica niña petadita No lo trates, no No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres parar ¿Para qué? No lo trates, no No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres mi astuta Y a mí me quieres parar Eh, 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 eh Tú eres mi mamita, rica niña petadita Mamita, mamita, rica niña petadita Tú eres mi mamita, rica niña petadita Mamita, mamita, rica niña petadita Una latina la pueden parar Porque las latinas son muy especiales Quien te lo dice, lo hagamos en general ¡Latinos unidos jamás serán vecinos! Estoy aquí en Fantasyland A punto de disfrutar una nueva película de 3D llamada Mickey's Filler Magic Integra, magia, música y aventura No se la pueden perder Muchos de los personajes De los grandes clásicos de Disney Se vuelven a juntar en una pantalla De 46 metros Con una aventura llena de efectos especiales De la mano de Mickey y sus amigos Este espectáculo nos divierte En tercera dimensión y nos muestra El mundo de la animación Les dije que es un espectáculo Que no se deben de perder Ahora tengo mucho más que decirles No se muevan, nos vemos en Instagram ¡A ver dónde está la gente! ¡Están listos para vosotros vivientes! 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 ¡Iso perdonemos! ¡Ahí están listos para vosotros vivientes! ¡Muy bien! ¡O engagement! a la gente que está pasando Pechito con pechito, cadera con cadera, empiezo, muévanse el cuerpo, pechito con pechito, cadera con cadera, empiezo, muévanse, cadera con cadera, pechito con pechito, empiezo. Muevanse cadera con cadera, pechito con pechito, empiezo, muévanse el cuerpo, empiezo, muévanse el cuerpo. ¡Gracias! 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 Déjame preguntarte porque son 14 años de carrera las que llevas ya y estás celebrando ahora un fin de año, una fiesta increíble aquí, justamente en Walt Disney World. ¿Cómo te sientes después de esta gran trayectoria y con tantas canciones famosas? Me siento muy bien y listo para recibir este nuevo año. Imagínate al lado de esta chica tan rica y apretadita. ¡Ay! Oye, a ver, pero yo necesito saber si el general tiene algún propósito de año nuevo así importante que cumplir. Bueno, mi propósito es seguir con la labor que tengo en Panamá con mi fundación que se llama Niños Pobres Sin Frontera. Acabamos de dar 40 becas y vamos a seguir dando mucho más. Gracias al apoyo a todos ustedes. ¡Gracias! Y ahora que hablas de eso, de esa labor benéfica y todo quiero decirte que justamente estamos en un lugar que es el lugar ideal para reconciliaciones, para reencuentros, para venir, para juntarse, para desarrollar más el amor y es justamente de eso lo que vamos a hablar ahora para que todos ustedes sepan lo que se está haciendo aquí en Disney el lugar de las reuniones, de las parejas y las reconciliaciones y el reencuentro. ¡Hola amigos! Como ya saben, Walt Disney World es el mejor lugar para pasar sus vacaciones. Ahora, si quieren saber de algo nuevo se llama Reuniones Mágicas o Magical Gatherings. ¡Vamos a ver! Las Reuniones Mágicas es un nuevo programa pensado para los que vienen a Walt Disney World en grupos grandes y el objetivo es ofrecer oportunidades especiales para que el viaje sea inolvidable. Por ejemplo, un viaje por África en Disney's Animal Kingdom, un espectáculo de fuegos artificiales, un recorrido especial por Epcot, o una sabrosa cena en alguno de los hoteles. Así que prepárense porque Reuniones Mágicas es una diversión garantizada. Al regresar, la música norteña de Bobby Pulido. Y más adelante, India nos acompañará a cerrar este año y a darle la bienvenida al 2004. ¡Gracias por ver el video!